Episodio número 95. Ahora más que nunca, arma tu consejo de negocios. Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Dacuña, director nacional de BNI España, SLC. En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI. No dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos. Buenos días, Tiago. Hola, buenos días, Alejandra. Sé que estás en Oficina Nacional porque todavía seguimos confinados y no salimos, pero seguimos haciendo muchos negocios, muchas formaciones y seguimos estando en contacto con nuestros miembros en toda España. Así que te pregunto, ¿cómo llevas la semana? Pues la llevo fenomenal, pero mi Oficina Nacional ahora mismo es mi casa. Aquí estoy, como llaman alguien, mi bad cueva, que estoy aquí en el sótano de mi casa, que tengo aquí mi despacho y todo, y aquí estoy trabajando. Y me gustaría antes de entrar en esto de nuestro podcast decir una cosa espectacular. Es el mes de mayo del 2020 ha sido el mes de mayor crecimiento de BNI España, SLC, en grupos nuevos, grupos core y en grupos activos. Así que me alegra mucho que la gente esté reconociendo en BNI de verdad esa ventana comercial, que es una frase que aprendió de nuestro invitado de hoy, esta ventana comercial única que está necesaria en los días de hoy y en los meses venideros. Enhorabuena a nuestros miembros, a nuestros directores y seguiremos haciendo negocios a través de BNI muchísimo tiempo más. Tenemos hoy un invitado especial, ¿vale? Llevamos varios podcasts con invitados y, bueno, estamos contentos porque hoy tenemos a alguien de aquí, de nuestra tierra, de nuestra zona. Es verdad. Sabéis que es muy importante para BNI que tengamos las esferas de contactos bien armadas en los grupos. Pero este compañero, que es Salvador García, Don Salvador García, director ejecutivo de Málaga y Granada Sur, miembro del Círculo Internacional, que es un órgano consultivo desde hace muchos años, y pues Salva tuvo una idea fenomenal que es como llevar las esferas de contacto, los equipos especialistas más allá y esto es uno de nuestros valores, la tradición más a la innovación. Así que, Salva, bienvenido. Hola, muy buena tardes. Alejandra, buena tarde, Tiago. Bueno, bienvenido. Y es esto, tú me has comentado esta idea espectacular del Consejo de Negocios y yo creo que es casi una obligación. Yo, ¿sabes? Cuando lo escuché por primera vez, dije, ostras, que yo cuando fuera miembro hubiera conocido esto, me habría ido espectacular. Así que comparte, por favor, con nosotros qué es esto del Consejo de Negocios. Bueno, es algo que pusimos en marcha en septiembre del año pasado con nuestro equipo de liderazgo y directores, con la única intencionalidad de que nuestros miembros hagan más negocios. Pero antes de avanzar, sobre todo, me gustaría compartir con vosotros, y contigo que estás ahí, una historia. Porque estos días estamos viendo en el telediario, en la prensa, que las noticias son otras, diferentes. Pero si te llevo hace un año, si te llevo a lo que ocurría hace un año, para ser exacto, en enero del año 2019, la prensa y el telediario se abría realmente con la batalla entre el taxi y el Uber. No sé si recordáis, Alejandra, que hago esas imágenes que os quiero traer. Y claro, verlo en otro sector es fácil, porque ver que alguien llamaba que los taxistas eran como cabinas de teléfonos andantes, su modelo de negocio era finito realmente. ¿Y qué había aparecido? Había aparecido no solamente Uber, pero vamos a identificarlo con Uber, sino plataformas tecnológicas, había aparecido una forma disruptiva, en definitiva un cambio de paradigma a la hora de hacer los negocios. Así que la pregunta que te hago en esas circunstancias realmente, ¿cómo cambiaría tu negocio si tuviera una tribu de mentores? Esa es la idea, sí. En situaciones difíciles, lo que te hago saber es que en cualquier momento, da igual los años que tengas de experiencia, da igual tu especialidad, da igual al sector a quien pertenezca, habrá un momento en el que aparezca un Uber en tu vida y posiblemente ese Uber, si no andas listo, pueda sacarte del terreno de juego, pueda sacarte de hacer negocio. Sí, Salva, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero también la idea esta que tú traes es también, bueno, no diría tanto disruptiva, pero conlleva una fuerte evolución en lo que puede ser la membresía de un miembro. Por favor, cuéntanos, ¿qué es esto del Consejo de Negocios? Yo creo que puede tener un impacto y, de hecho, lo están teniendo muy grandes los miembros también de nuestra región. Yo creo que de los 50 beneficios que podemos utilizar en nuestra membresía, el Consejo une dos de esos beneficios. Por un lado tenemos la idea de la mentorización y, por otro lado, el tema de los consejos o ayuda extra. Así que la fusión de la mentorización y la ayuda extra con consejos sale esta idea. Alguna idea que utilizan las grandes compañías. ¿Por qué no utilizar el conocimiento de las grandes compañías? Que en situaciones difíciles, cuando tienes que tomar decisiones, llaman a su consejo realmente, da igual que sean consejeros independientes, consejeros externos. Y tú también puedes utilizar esto en BNI, de poder llamar a ese consejo que quizás no lo están viendo, pero necesitas una ayuda extra, alguien que desde otro punto de vista, con otra perspectiva, que no está metido en el negocio, te da una visión mucho más amplia. Consejos de muy buena voluntad para que puedas hacer más negocios y sigas creciendo con nosotros. Vale. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Alejandra es miembro de un grupo. Explícanos para ella o explícale a ella cómo podría ella, ella se dedica pues a la actividad de marketing, marketing online, diseñó él, pero ¿qué podría suponer para ella montar un consejo de negocios? Bien. La idea sería muy sencilla. Tenemos una persona que coordina, por darle estructura, que coordina los consejos de negocio y es el coordinador de apoyo a la membresía. Recordamos que esa ayuda extra durante toda tu membresía, así que el coordinador de apoyo a la membresía es la figura que se encarga de coordinar. Alejandra tendría que pedirle ayuda a su coordinador. Entra una segunda figura importante que sería la idea de un mentor experto. Y un mentor experto no significa que sea mentor en BNI, está siendo mentor, sino alguien que tenga experiencia, un antiguo presidente, vicepresidente, alguien que tenga experiencia en la propia estructura de BNI a nivel operativo. Y luego entra la figura clave. Yo llamo la figura clave al líder de la esfera. Porque el líder de la esfera conoce tu sector y esa es la verdadera importancia. Alejandra se dedica al mundo de la comunicación, pero si hablaran con otra persona de construcción, pues quizás no le daría consejo alineado a su sector, porque conoce el sector. Así que tenemos tres personas en ese consejo, al menos deberíamos de tener tres personas, que sería el coordinador de apoyo a la membresía, para coordinar esa estructura, el mentor experto. Me encanta que el mentor experto además sea alguien que venga del mundo del marketing o del mundo de la comunicación, porque su mente está mucho más abierta, está acostumbrado a trabajar con clientes que venden servicios y a la hora siguiente está acostumbrado a trabajar con gente que trabaja de productos. Y eso abre tu mente, tus posibilidades. Y sobre todo la figura clave, la figura clave es el líder de tu esfera. Alejandra, ¿qué te parece a ti? Pues yo creo que es una muy buena idea. Las grandes empresas utilizan, los políticos utilizan consejeros, y muchas veces estamos tan metidos en nuestro día a día que nos es difícil pensar y mirar hacia afuera y ver más allá de lo que sabemos hacer. A mí me pasa con mi equipo de desarrollo. Mi equipo de desarrollo sabe programar, lo programa súper bien, pero después vengo yo y les pruebo las cosas. Claro, y ahí veo si son amigables, si no son amigables, si tenemos que corregir algo, ¿vale? Y aquí pasa lo mismo. La persona que está centrada todo el día haciendo lo mismo, preparando su negocio, pues a veces es difícil pensar como un cliente o ver más allá de lo que sabe hacer, porque lo hablamos. También le pasa a nuestros miembros de BNI, que hablan en el lenguaje técnico, porque hago tantos unos a unos, tantas referencias, y la gente que no es de BNI no se entera. Y además iría un poco más allá, Alejandra, porque muchas veces hemos heredado un negocio que viene de otra generación y no queremos hacer ciertos cambios. A veces estamos tan enamorados de nuestro producto, de nuestro servicio, que no queremos hacer esos cambios. Y cuando alguien desde fuera, que no está involucrado en el día a día de tu empresa, de tu negocio, te hace ver cuál es la visión del cliente, qué pasa, que hay un cable que no termina conectar, que es tu producto con el mercado, y alguien externo que no está implicado en esa cuenta de resultados, te hace ver esa foto, y te dice, ahí va, pues puede ser que tenga razón, que quizás por esto mi producto no está conectando, por eso quizás no estoy obteniendo referencias, o quizás no estoy alcanzando a hacer buenas presentaciones para hacer el valor, para explicar el valor que tiene mi negocio. Pues quizás tendré que ir a los básicos de BNI, a hacer las presentaciones, el taller de presentaciones, o el de uno a uno. Pero es importante que alguien desde fuera, que no está implicado en el negocio, te dé una perspectiva, un 360 que podríamos llamar, para que puedas implementarlo. Vale, entonces, cualquier miembro, a ver, la iniciativa va de cada miembro, o sea, cada miembro es quien inicia el montaje, el armar de su consejo de negocio, ¿verdad? Correcto, la idea es que si nos estás escuchando y hay un miembro que dice, todavía no, me gusta pensar así, todavía no estoy alcanzando a tener todas las referencias que me gustaría, pues este es el momento, si nos escuchas, para hablar con tu coordinador de apoyo a la membresía, para que digas, necesito levantar la mano y necesito ayuda, si que eres tú el que tienes que acercarte a ese coordinador para pedir ayuda. Esto me encanta, porque es algo que no depende exclusivamente de que el equipo de liderazgo, el director consultor, la oficina regional o nacional, pueden hacerlo. Esto es, es la labor de cada miembro poder montarse esto. Y como consejos, como tips prácticos, esto después, ¿cómo se hace? ¿Una vez al mes hablas con tu consejo? ¿Tienes una pequeña charla con ellos? A ver, ¿cómo es esta serie de libros? ¿No? For them, para dummies, ¿no? Para tontos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo monto yo a nivel de calendario? Vale, creo que hay dos niveles, ¿no? Hay un primer nivel que si eres también coordinador y te pido que dé un paso al frente, si tú eres el que detecta una necesidad en tu grupo porque hay veces que alguna persona pues es tímida, le da vergüenza reconocer que no está alcanzando ese negocio, pero si participas en el comité, ves la estadística de alguna persona o conoces de la situación, también puedes tú actuar y acercarte al miembro para decir, oye, ¿tienes esta posibilidad de que te podamos seguir ayudando? Yo creo que ese es el ADN de BNI y BNI existe para ayudar a la gente. Y yo creo que puedes, en caso de que ya quieras montarlo, existe una primera reunión. No debe durar la reunión más de 90 minutos, más de 90 minutos y debes de traer un tema a la reunión porque a veces no acaparamos hablando de todo, de cuándo cree la empresa. Así que, ¿cuál es la cosa fundamental por utilizar esa ley de Pareto que me gusta? ¿Cuál es el 80% de tu problema que si lo resolviéramos resolvería todo lo demás realmente? Así que, tienes que traer un tema importante a esta reunión para que nosotros te demos esa idea. Consejos que se van a dar de buena fe. Ahora eres tú el que tienes que encontrar lo esencial y hacerlo. Una sola cosa, una sola cosa de todos los que te habrán dicho tus compañeros y ponerlo en marcha. Y quizás después de esa primera cosa vendrá la segunda. Toda la idea es que consigas o más cantidad de referencia o mayor valor por referencia. Alejandra, ¿qué te parece? Súper sencillo, ¿no? Es muy sencillo, muy práctico, no cuesta dinero y además nos ayuda a ganar dinero. Sí. Y para eso estamos en BNI. Y te voy a poner un ejemplo porque durante esta fase de confinamiento nosotros hemos tenido por ejemplo un restaurante en nuestro grupo que ha estado cerrado con todo lo que eso significa, seguir pagando gastos fijos, sus trabajadores en un ERTE y otro grupo que tiene una persona también de restauración, de restaurante, que se ha sometido a la ayuda del Consejo de Negocio y afortunadamente ha mantenido la facturación prácticamente me dice que la misma que tenía antes del confinamiento. Le han ayudado a crear una nueva marca, un nuevo servicio de entrega a domicilio porque hay que recordar además que las fechas especiales siguen siendo fechas especiales. El consumidor quizás lo está consumiendo productos y servicios de forma diferente. Así que ha sido el Consejo el que le ha ayudado a hacer una nueva imagen, una nueva entrega porque es muy importante que las primeras veces el servicio sea muy bueno, no tenemos esa experiencia y ha sido gracias al Consejo de Negocio. Otro ejemplo que te pongo, una academia en una zona del rincón de la Victoria por ejemplo, un pueblecito de 20.000 habitantes o 30.000 habitantes, una academia muy localizada de temas de inglés, pues le ha ayudado el Consejo de Negocio, van a empezar a hacer formación a través de vídeos escalable a nivel nacional y en este momento están buscando inversores. Así que ha pasado de una academia de barrio con todo mi respeto, una academia tradicional a un modelo de negocio nuevo escalable a nivel nacional a través de vídeos que le está ayudando a otro compañero y están buscando inversores para meterse en este nuevo negocio y es fantástico porque ese miembro estaba a punto de dejar venir ya que no tenía ninguna actividad y simplemente no estaba encontrando la manera de seguir haciendo lo que le apasionaba porque era una empresa heredada quizás tal vez como lo estaban haciendo generaciones anteriores y ahora ha encontrado un nuevo sistema, una nueva forma de hacerlo. El micrópolo hicimos no tan organizado como tú porque, bueno, lo improvisamos un poco, fue todo sobre la marcha cuando se cerró porque había miembros que realmente habían cerrado su negocio y que esos miembros eran muy importantes para el equipo, queríamos que crezcan porque si ellos crecen crecemos todos, queríamos que siguieran estando en el equipo y creamos sesiones de brainstorming y las creamos por esfera de contacto y analizábamos el producto y servicio de cada uno y la gente de la esfera de marketing iba dirigiendo el programa y al final íbamos sacando ideas entre todos que al final valían para todas las empresas pero es que... La idea es muy buena, yo creo que es la misma base de lo que estamos hablando, la idea es muy buena, Alejandro. Sí, y es esto, o sea, es de verdad muy importante, muy importante que cada uno pueda montar con estas tres personas, son solo tres personas que pueden cambiar, me encantaron tus historias, Salva, o mejor decir, las historias de los miembros que tú has compartido porque las historias son de los miembros y me han encantado porque de verdad es darse un salto cuántico y cambiar la manera de hacer los negocios y puedes ir mucho más allá y ahora más que nunca en esta situación de reto económico y empresarial pero después, por eso me gusta mucho la idea de armar un consejo de negocios, me parece una idea estúpida, además, solo un pequeño inciso, un autor muy famoso que es Vern Harnish que escribió el libro Scaling Up, de hecho, donde nos hemos basado para desarrollar el plan 9 y pues él justamente impartiendo un booster de negocios internacional para venir decía que ahora más que nunca es importante que cada empresario pueda tener al lado suyo como tres a cinco personas que le puedan aconsejar de qué hay que hacer, que le hagan salir de su mundo y que le hagan pues ir un poco más allá y yo creo que la idea tuya del consejo de negocios es estar espectacular porque es justo esto pero sacando todos los beneficios de BNI y es una idea tan buena que está llena de los valores de BNI tiene giver's gain tiene aprendizaje a lo largo de la vida tiene tradición más innovación por supuesto tiene construcción de relaciones yo que sé está todo allí es revisión de cuentas lo que queráis y de hecho pues por eso me gustaría mucho darte la una buena otra cosa que también me gustaría añadir es el libro que bueno ahora lo compré en Amazon esto es solo también una recomendación está solamente en inglés que se llama El mentor de networking que es el último libro de Eben Meisler así que o sea yo me gusta que las buenas mentes suelen ir en una misma dirección y por eso la idea esto yo ahora tengo pendiente de leer el libro y recomiendo a los miembros todos que lo puedan leer se llama The networking mentor pues va mucho en eso utilizad al networking para tener no mentores de BNI solamente pero para tener mentores que os puedan ayudar en vuestro negocio si son personas de BNI mejor porque tendréis ya una base de valores que compartís y eso nos podrá ir muy bien Salva antes de que terminemos alguna palabra final sobre bueno yo creo que hemos dicho el por qué el por qué lo necesitas como ese Uber que alguna vez se va a aparecer por tu vida quizás ahora se ha presentado ese Uber y por eso necesita el consejo te hemos dado alguna pista de cómo funciona aunque vamos a avanzar más también más adelante en el mes de julio 9 de julio en una formación específica de cómo funciona y me gustaría acabar con la definición por si hay alguna cierta duda así que diría que el consejo de negocio es un espacio de confianza donde al menos tres miembros expertos de tu grupo van a compartir toda la sabiduría empresarial y ayuda extra para que puedas tomar buenas decisiones durante toda tu membresía que debe ser de por vida así que mientras seas empresario podrás disfrutar de eso sí me gustaría solo destacar enhorabuena de nuevo eso vamos a ver va a haber una formación la podéis ver en los en la página de eventos de venir España se le sé una formación nacional y bueno también los compañeros que nos escuchan desde Latinoamérica para poder justamente aprender de Salva cómo podéis montar vuestro consejo de negocios cómo lo podéis hacer y sacar ese enorme provecho así que enhorabuena Salva y muchas gracias por lo que has compartido lo que hemos todo aprendido hoy contigo muchas gracias gracias por dejarme compartir este tema que creo que es rock and roll de verdad que es rock and roll para tu negocio y va a tener un impacto tremendo así que nos vemos el 9 de julio con los detalles que vas a ver cosas muy sorprendentes de cómo va a tener un impacto en tu negocio te espero además hay que decir que Salva no es solo director de BNI su profesión es consultor empresarial así que que una persona que sabe de empresas nos aconseje es un privilegio para todos muchas gracias Salva por tus consejos muchas gracias Alejandra pues ha terminado el podcast de hoy y nos despedimos hasta la semana que viene tenemos más y nuevos temas preparados para vosotros para los miembros para que podáis facturar más y generar más negocio gracias a BNI muchas gracias por escucharnos este podcast está apoyado por infomate.com empresa especializada en diseño web tiendas online y marketing digital miembro orgulloso de BNI escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa para tu empresa para tu empresa Gracias por ver el video